Miles de iraquíes salieron a las calles para manifestarse en contra y a favor de la ocupación del parlamento por parte de los seguidores del clérigo y líder político al-Sadr. La manifestación que más preocupación causó tuvo lugar en Bagdad. Allí, la alianza política liderada por partidos chiíes proiraníes convocó a sus seguidores para mostrar su rechazo a la toma del legislativo. Más de 5.000 personas se concentraron frente a un puente donde se encuentran la mayoría de instituciones del Estado, incluido el parlamento y embajadas. El fuerte despliegue del ejército, la policía y las fuerzas antidisturbios evitaron que la situación escalara y la concentración fue mayormente pacífica. Los manifestantes corearon eslóganes de apoyo a la ley y a la constitución y en contra de la dictadura y el golpe de Estado. Entre tanto, en el interior del parlamento, el número de ocupantes aumentó ante la eventual llegada de los manifestantes del signo contrario. Si bien los sadristas, que llevan allí desde el sábado por la tarde, quitaban hierro a la concentración que tenía lugar a poca distancia de ahí, insistían en su intención de quedarse el tiempo que sea necesario.